Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de pluginsworld.es Bien, seguimos con vídeos de Gutenberg y en este caso vamos a ver este plugin que ha salido nuevo en el repositorio de WordPress con el cual podemos crear recetas de cocina de una manera muy sencilla. Vale, bien, si venimos aquí la instalación, yo ya la tengo instalado y activo. Bien, lo único que tenemos que hacer es venir aquí y vamos a una entrada nueva. Bien, ponemos un título, receta de pollo. Vale, y aquí vamos a agregar un nuevo bloque. Bien, aquí tenemos esto de ThemeStashBlocks, ¿vale? Simplemente lo seleccionamos y bueno, ya tenemos todo esto ya hecho, que nos ahorra un montón de tiempo. Bien, por ejemplo, aquí ponemos un título, pues receta de pollo al limón. Bien, seleccionamos una imagen, da igual, esta mismo, ¿vale? Luego aquí tenemos el tiempo de cocinar, podemos poner ahí 20 minutos, preparación también 15, nutrición, 300 calorías y viene aquí en servicios para dos personas. Aquí dice que una descripción, venimos, vamos a copiar un poco de texto, ¿ven? Y lo pegamos aquí, ¿vale? Luego aquí tenemos los ingredientes. Por ejemplo, ya empezamos a escribir pollo, pollo de limón, sal, pimienta, cebolla, arroz, ¿vale? Tú ya lo escribes todo como quieras. Luego aquí en instrucciones vamos poniendo los pasos. Por ejemplo, uno, comprar el pollo. Vemos que la quieren añadir otra. Aquí en la dos ponemos cortarlo en filetes. Bien, también podemos añadir una imagen, ¿vale? Esta de aquí. Ya tendríamos la instrucción con la imagen aquí. Bien, y podríamos seguir aquí poniendo todas las instrucciones que queramos, ¿vale? Y podemos añadir aquí una más. Y también, si te das cuenta aquí, si yo pongo aquí 20, pues se crearán 20 instrucciones que puedes rellenar, ¿vale? Vamos a dejarlo, bien, vamos a dejarlo en 4. Y bueno, aquí en el bloque a la derecha, aparte de editar el número de instrucciones, podemos activar y desactivar elementos. Por ejemplo, un título, ¿vale? Si yo lo quito no sale el título. Luego hay un botón de imprimir, ¿vale? Que se puede quitar, ahora lo veremos. La descripción, también puedes quitarla, la imagen, ¿bien? Y todo, el tiempo de preparación, puedes activar o desactivar, ¿vale? Si yo esto lo publico y voy a ver la receta. Bien, bueno, este es el botón de imprimir, ¿vale? Y si haces clic, simplemente puedes imprimir aquí la receta. Y bueno, como lo ves, se ve bastante bien, bastante chula. Así que es un plugin bastante interesante que te puede interesar. El único problema que le he visto, ¿vale? Ha sido este. Si venimos aquí a Locotranslate, vamos a Plugins, ¿bien? Venimos a este. Bueno, creo una plantilla nueva. Si venimos aquí a Español y sincronizamos, vemos que no nos deja traducir nada. ¿Vale? Y aquí hay elementos que seguramente queramos traducir, como por ejemplo, de Cooking Time, Preparation Time. ¿Vale? Y esto de ingredientes, instrucciones. Y a lo mejor esto de imprimir también, si lo queremos mostrar. Y bueno, el plugin todavía no tiene esa opción, ¿vale? Yo de todas maneras le he mandado un mensaje al autor comentándole esto, de que no se puede traducir esas cadenas. Y ha dicho que para la semana que viene seguramente tendrá una actualización. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo. Un saludo.